Noticia de última hora. Murió Lisandro Mesa a sus 86 años. Colombia despidió el autor del Hijo de Tuta. Lisandro Mesa murió a sus 86 años afectado por una isquemia cerebral que lo mantuvo en la unidad de cuidados intensivos en la clínica Concepción de Cincelejo, donde no pudo superar el mencionado padecimiento. Dicha isquemia cerebral ocasionó una hemorragia interna que desembocó en el deceso del artista, padecimiento que también tuvieron otras figuras como Pastor López y J. Mario Valencia antes de sus fallecimientos. El Macho de América, como era conocido el icónico artista, nació el 26 de septiembre de 1937 en Los Palmitos y se catapultó durante más de 50 años de trayectoria con cerca de 110 producciones en géneros como el vallenato, el porro, la música sabanera y la cumbia. Su larga trayectoria le sirvió no solo para ganarse el reconocimiento y respeto en Colombia, sino que en países como México, Ecuador, Chile y Perú tuvo un alto impacto gracias a éxitos como El Hijo de Tuta y Barakunatana, tema que luego replicó con igual éxito la banda de rock a Terciopelados. Para estas y otras noticias visite pulso.com